Que una persona de 74 años tenga estas victorias y tantas kills es que es para besarle un pie a un talón y de verdad es un maldito pro Hola chavales, ¿cómo están? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que ahora mismo estaréis flipando, estaréis diciendo Arta, ¿qué estás haciendo en Youtube y no en Fortnite? Hoy va a ser un vídeo totalmente diferente relacionado con Fortnite Hoy efectivamente como habéis visto en el título y en la miniatura vamos a reaccionar a una persona de 71 años creo que tiene No, perdón, tiene 74 años aún más mérito jugando Fortnite Os lo digo yo, para su edad juega impresionante, o sea es buenísimo Lo único que quiero deciros es que chicos, que os suscribáis y que le deis un pedazo de like, sobre todo suscribirse y tendréis un año de suerte en el instituto Si no me creéis de verdad, suscribiros a este canal, dejaros un pedazo de like y veréis como aprobáis todas las asignaturas También podéis poner el código ARTA en la tienda de Fortnite que no os cuesta absolutamente nada, me apoyaréis muchísimo Y os uniréis a la familia más grande y más guapa de Youtube, la Arta Squad Después de hacer esta introducción vamos a ir a su canal Se llama Grand, a ver, Grand 007 PA Vídeos A ver, a ver lo que sale, a ver si lo he escrito bien, no, no sale nada Como veis es un señor ya bastante, bastante adulto Por lo cual aquí pone, 74 years old playing Fortnite for fun O sea, una persona de 74 años que jugaba a Fortnite solamente por diversión Vamos a ir a su canal y como veis, tiene bastantes visitas para los suscriptores que tiene Por ejemplo, aquí tiene un vídeo con 573 mil malitas visitas Por lo cual este vídeo lo vamos a dejar un poquito para el final No sé que vídeo elegir, de verdad, voy a elegir el segundo con más visitas Por ejemplo, yo que sé, voy a elegir totalmente random hace dos días, por ejemplo Voy a subirle el volumen Como veis chicos, no puedo tocar la calidad porque es su calidad Y fijaros, es una persona ya mayor, es una persona que está ya en su edad Vamos a verlo jugar, aquí se tira 10 minutos en la lobby, no entiendo por qué Como nosotros no entendemos mucho inglés porque este es un señor de la comunidad inglesa Ya que aquí en la comunidad española está muy mal visto que una persona mayor esté jugando a Fortnite Y encima emitiéndolo y ganando dinero O sea, una persona de 74 años jugando a Fortnite y encima ganando dinero Encima en YouTube Yo no chicos, yo lo veo al revés Es una persona que tiene muchísimo mérito de ponerse en directo y de divertir a tantísima gente Como no entendemos mucho inglés, vamos a intentar poner alguna partidita suya bastante buena Está diciendo que hay una persona por aquí cerca Mirad, se encuentra un sorbete y encima arriba tiene cofre Vale, bien, al menos sabe coger O sea, tiene las bases de coger ya construir, por ejemplo Tiene, juega, creo que en Xbox No, mira, mira, juega en PC Porque mirad los FPS Le van volando, a ver lo que le toca en el cofre Bueno, no está mal Tiene splashes, por favor, échate un splash y después te echas el sorbete Tiene una máquina expendedora con otro sorbete Se lo compra, no sé para qué Échate un sorbete o un splash primero y el sorbete Venga No, no No, no, no Primero mejor échate un splash y después el sorbete Pero aún así chicos, se ha puesto a 180 de vida Para mí es un poquito difícil Porque yo cuando entro a una casa Empiezo a romper toda la casa para los materiales Y es como, que no es que me dé rabia Pero es que es un, se me hace un poquito extraño Abre el cofre Bueno, mirad O sea, le está tocando un bastante buen loot en los cofres No me puedo quejar Eso sí chicos, después pondré su ID en la página de Fortnite Trackers Que básicamente es una página que te calcula victorias Y vamos a ver cuántas victorias tiene este señor de 74 años También daros cuenta que una persona mayor de 74 años como es este señor No tiene la misma mecánica que tú jugando con mando Porque nosotros somos bastante jóvenes Y tenemos los dedos frescos y las articulaciones Pero con el paso de tiempo A todo el mundo se nos desgastan los dedos O todos los músculos del cuerpo Mira, mira, mira Ha visto uno en la colina Ha visto uno Vale, buena, buena O sea, va agachado, va agachado Tranquilamente No, no, no No os preocupéis chicos Ha tenido bastante mala suerte Yo creo que si le llega a pillar desprevenido a este señor A este pavo Yo creo que lo hubiese reventado Ha tenido muy mala suerte Y eso hay que decirlo Vale, se toma el mini escudo Perfecto antes del escudo Por lo menos lo que viene a ser el juego lo entiende Le está viniendo una persona Está dentro Está dentro de la casita Esa es, esa es Ahí, ahí Justamente ahí Lo mata, lo mata Lo mata de una Sabe que está ahí Sabe que está ahí campeando Vamos 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 No, que no coja ningún arma este tío Porque el otro también es malísimo No, no, no Uf Lo va a matar a pico No me fastidiesa Mátalo, mátalo por favor A pico no A pico no Mátalo Que grande Que grande Que maldito grande es este señor Es que de verdad me encanta Como le meta con el franco Todo el mundo a suscribirse al canal Lo tiene más controlado la situación Está campeando detrás de un árbol Está campeando ahí detrás de un árbol tranquilamente Está ahí simplemente observando a la pelea de estos dos tíos Pero cuidado que le viene la zona Se da cuenta, ¿no? Vale, perfecto Se da cuenta Por lo menos, chicos Ya veis que controla del juego en sí Yo veo que este señor gana la World Cup el año que viene ¿Te imaginas que este señor gana la World Cup? Sería lo más épico de mi vida Ya tiene el quinto lugar ¡Qué buena! ¿Os imagináis que gana esta partida con una maldita kill? Yo lo veo Yo apuesto por este señor ¡Queda tres! ¡Queda tres en su partida! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Gana la partida Este señor va a ganar la partida Dice que se va a posicionar primero Y que va a disparar desde ahí ¡No quiere pelear! ¡Le queda una persona! ¡Le queda una persona! Esa es como gana de verdad Me voy Me voy Me voy ¡Tú puedes ganar! Mira, lo está sonriendo ya ¿Sabes que va a ganar? ¿Sabes que vas a ganar? A mucha gente nos cuesta llegar al top 2 Y este señor lo hace tan fácil Tan sencillo Yéndose por ahí Yéndose por allá Y ya está Déjalo en paz Déjale ganar Por favor ¡No, no, 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 no! Vale, vale Lo tiene controlado chicos Esta partida la va a ganar él Bueno, bueno, bueno chicos Ha quedado segundo A mí me cuesta llegar al segundo lugar Y este señor es el maldito putísimo amo Vale, se llama Grand007pa Vamos a buscarlo Grand007pa Chicos, quiero ver Quiero apostarme con vosotros ¿Cuántas victorias creéis que tiene este señor? Yo digo que unas 100 120 ¿Cuántos pensáis vosotros? Ponedmelo ahora mismo en los comentarios ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo creo Que una persona de 74 años Tenga estas victorias Y tantas kills Es que es para besarle un pie A un talón Y de verdad Es un maldito pro O sea Casi 60 wins Tiene casi 60 wins Es una maldita bestia La mayoría de mis amigos No tienen ni 50 wins Y este señor tiene 60 Es una maldita bestia Tiene 1400 kills Que son bastantes O sea Ha matado a 1417 personas Tiene un porcentaje de win De 0,5 O sea que este señor jugando 200 partidas Seguro 100% Gana una Os tengo Os tengo la mejor sorpresa Que vais a ver Acerca de este señor Y es que vamos a ver Su vídeo más visitado Tiene 573 mil visitas Una maldita locura Este señor Es el mejor Fornitero Que he visto nunca ¿Dónde vas 34 mil likes? Pues ahora van a ser 35 mil likes No 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 Está fumando Está fumando Está fumando No No fuméis No fuméis mejor Señor De verdad Que le están viendo niños pequeños No fume No revienta Por favor Mátalo Que grande Es una maldita bestia Vale Se pilla esto Se lo echa a los dos Y el otro le comienza a bailar Se ha hecho un amigo en el Fortnite Le está saludando y todo Mira nuestro señor Está sonriendo Es un maldito grande Es una bestia Va a matar al otro No es que este tiene escudo Este es demasiado para el Tiene escudo Lo mata Lo mata No Lo ha dejado un toque Lo ha dejado un toque Lo ha dejado un toque Que buena Que buena Por Dios Os imagináis que le da Con el francotirador Es una máquina Es una máquina No pasa nada Tú nunca pierdes Da igual Nosotros siempre ganamos No pasa nada